Guaguangó en la timba Música cubana para bailar dice Oigan bien ni quien Oigan bien Como se llama eso Oigan bien Aquí comienza la historia Oigan bien Señorita Marcea Esa pica dale chipote Es un plato Es una obra Escucha la historia Ahí está Javier y Pilar Estrellas de la salsa Oigan bien Este rombo Póngale sabor Oigan que sabor dice Para que sepa la mente Que la timba ya suena Ahí viene el sabor Ahí viene el sabor Esta noche el comandante Aguirre Esa pica dale Chícharo Toma la banda Y el licor se lo arizaba Esa pica dale el bola Organización los 3 CDs Lalito 990 Sonríeme güey no te veo Que cosa Vamos a ponerles ahora Porque las partes Que la timba tiene Oigan lo que dice Cubana 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 Esa es mi amiga Crecita Oigan ¿Qué Kem derni dólar Cubana Pocantil Cubana Cubana Fiz School Cubana 唉 Cubana 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 Sco Que Cubana 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 Toda la banda del 23 Infames de los doctores Ya no se acompaña Este gachito me gusta Echale sabor carocho dice La timba tiene su guaguancó 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 ¿Cómo se llama? Por todas partes hay un amo La timba tiene su guaguancó Este parece gachito La está bailando mi amigo Juanito La página de los U de baile Las partes hay un amo La timba tiene su guaguancó Oye, consejero Sonora Matancera, mami, dice Sonido Caribeans La timba tiene su guaguancó Oye, qué sabor. Cerca de las marcas que llenamos, la tipa tiene su guabanco. Guabanco, 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 mi guabanco. Cerca de las marcas que llenamos, la tipa tiene su guabanco. Ay, pero mira, cosa buena, la tipa ya más. A con esa ya se va. Cerca de las marcas que llenamos, la tipa tiene su guabanco. Para la gente que nos acompaña ya poco a poco en ese gran programa. Continuamos. Hoy está chameando ya mi amigo Juanito, videofirmaciones Benji. Desde el mar de Tepito, la página de los clubes de baile y el fotógrafo de las estrellas. Cubriendo el evento de Charoncita para toda la comitiva que hoy nos está acompañando en esa primera participación de la música del sonido Caribe. Para toda la gente que nos acompaña, para el sonido Charé que ya está en la transmisión de mi canalito Juanito y toda la comitiva que ya está presente con nosotros. Vamos a hacer esta salsa dentro de la salsa romántica que empezamos a trabajar al inicio de este año. Y es una salsa que se volviera loca la gente en las redes sociales. Y es una salsa que nos diera un buen de trabajo durante todo este año. Y nos sigue dando trabajo. Una salsa bonita dedicada para las mujeres dentro de la música del sonido Caribbean para la banda que nos acompaña.